Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, como siempre los médicos del Hospital Noti nos traen estas informaciones tan gratificantes. Estamos hablando de la primera cirugía endoscópica del país en un hospital público y esto es sumamente interesante. Para hablar de este tema estamos con Jorge Izaguirre, que es cirujano endoscopista. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Son distintos. Bueno, una cirugía innovadora en un hospital público. Bueno, esto es buenísimo. Felicitaciones, ¿no? Sí, sin duda. Creo que es un trabajo en equipo muy interesante que permitió poder llegar a una cirugía, en este caso una cirugía innovadora, que es una cirugía endoscópica en una paciente de 10 años que tiene una enfermedad que se denomina acalacia. ¿Qué es la acalacia? ¿Y cuál es la sintomatología de esa enfermedad? Es una enfermedad que se caracteriza por afectar, digamos, una parte importante del esófago, que es la musculatura inferior del esófago, digamos, la unión entre el esófago y el estómago. Entonces, al permanecer ese músculo permanentemente contraído, no puede pasar el alimento que uno ingiere al estómago y, de hecho, los pacientes tienen pérdida de peso, tienen reflujo, tienen dolor torácico, etcétera. Es una enfermedad congénita, ¿no es cierto? Hay una, en realidad hay varias teorías, algunas que se relacionan con virus, otras que se relacionan con complejos antígenos anticuerpos, así que no reconocen, el propio cuerpo no reconoce esa parte del esófago, entonces se la ataca. Y hay otra parte que es también congénita, que forma parte de un síndrome, que es el síndrome de Algrove. Y esto, bueno, estamos hablando de una niña de 10 años, evidentemente la calidad de vida no era buena. No, ella, bueno, es importante destacar la labor del servicio de gastroenterología infantil del hospital, en la evaluación, en la preparación de esta paciente. Habitualmente estos pacientes se seleccionan a través de múltiples estudios, que tienen que ver con estudios de presiones, del esófago, etcétera. Una vez que se llegó a ese, digamos, a esa determinación, entonces se sometió a un equipo, entre cirujanos, gastroenterólogos, endoscopistas y demás, para evaluar la posibilidad de hacer esta cirugía innovadora. Claro, y cómo se les ocurrió hacer esta cirugía, ¿no? Porque estamos hablando de la primera cirugía inédita en el país, digo, ¿cómo fue? Dijeron, bueno, vamos por acá, me imagino que debe haber un comité en donde evaluaron la situación. Sí, en realidad, a ver, esta cirugía se hace en el país, en adultos, hace varios años. En los niños, sí, en nuestro hospital, digamos, el hospital Notis, el hospital público, un hospital público donde se ha hecho esta técnica. Y se decidió de acuerdo a distintos parámetros, ¿sí? Digamos, los cirujanos, lo clásico en este tipo de patologías es resolverlo por vía, primero era por vía convencional, luego por vía laparoscópica, y con el advenimiento de la endoscopía y de la cirugía endoscópica, es que se pudo, y teniendo el recurso humano en el hospital, entonces se planteó la posibilidad de una agresión menor con prácticamente los mismos resultados, entonces, bueno, se optó por esta técnica. Bien, y hablando de técnica, nosotros tenemos un gráfico para que usted nos muestre allí el paso a paso de esta cirugía. Si quiere, bueno, se puede parar y nos puede contar que es una y otra, ¿sí? Bueno, esta es la secuencia gráfica más sencilla de poder entender. Lo que hacemos es que esta cirugía se encuadra dentro de lo que se denomina la cirugía del tercer espacio. Esto implica navegar, como aparece por acá, por la pared del esófago. Esta es la luz del esófago, ¿sí? Este es el problema que tiene la paciente, que tenía la paciente... Estaba como muy cerradito, ¿no es cierto? Exacto, tenía muy cerrado. Entonces, lo que hacemos, de acuerdo a diferentes mediciones que hacemos, es calcular la distancia que hay entre donde vamos a entrar para navegar por la pared del esófago hasta el lugar donde tiene el problema. Una vez que nosotros creamos el espacio inyectando una solución, entonces vamos disecando, vamos abriendo con ese elemento, con el endoscopio. Si ustedes ven, tiene como un separador, tiene como un caps, una cápsula, que nos permite ir viendo. Una vez que vamos navegando por la pared del esófago, esto es lo innovador, ¿sí? Vamos a llegar hasta la parte donde, si ustedes ven acá, es la parte que está más cerrada, entonces ahí lo que hacemos es hacer la miotomía o cortar el músculo, ¿sí? Una vez que cortamos el músculo, fíjense, ya cambió la consistencia, se abrió. Entonces, lo que primero estaba absolutamente cerrado y le producía todos los síntomas al paciente, es decir, no podía comer, se ahogaba, vomitaba, entonces ahora la comida viene y pasa directamente. Como debe ser. Exactamente, y luego, ese sitio que abrimos en la pared, porque en definitiva es una perforación de esófago lo que hacemos, controlada, se cierra posteriormente con estos clips. ¿Y no va a tener más problema la criatura? No, nosotros no la vamos a curar de la enfermedad. Lo que vamos a hacer es aliviar esto que le trae un problema nutricional muy importante, porque los pacientes pierden peso y tienen una calidad de vida bastante mala. Claro, porque no pueden pasar la comida. O no puede pasar la comida. Y bueno, le van a mejorar, pero esto a medida que va pasando el tiempo va a mejorar aún más o puede llegar a tener alguna secuela. No, habitualmente no tienen ninguna secuela. El paciente puede seguir con esto después de por vida. Sin duda que los controles son importantes. Estos pacientes tienen que estar en control con el equipo y como cualquier otro paciente, cuando se hace cualquier tipo de cirugía. Y teníamos también un video, que las imágenes son sensibles, se los advertimos a aquellos que están desayunando, por ejemplo, en casa, como para graficar, doctor, todo esto que usted nos está explicando en este gráfico con la imagen. Cuéntenos. Bueno, lo que se ve ahí es exactamente lo que está en el gráfico. Ahí lo que se está haciendo es cortando el músculo, ese elemento que ven ahí, que va cortando. Vamos progresando desde la parte, digamos, más superior del esófago hacia el estómago. Entonces ahí se crea ese... Ahí está. Ahí lo tenemos en la pantalla. Entonces ahí está. Esta es la parte, el músculo se ve cortado. O sea, los dos lugares, el músculo, acá hay una parte del músculo, otra parte, y ahí ya quedó cortado. Esto es interesante porque acá uno está trabajando en el mediastino, está trabajando en el medio del esófago. Ahí se ve muy bien. Claro, estamos hablando de todo este sector, ¿sí? Sí, sí, sí. En donde a la niña no le pasaba la comida. Exacto. Entonces fíjense cómo queda ahí. Ahí está. Uno pasa al estómago, ahí quedan, ¿ven? Esa es la unión entre el esófago y el estómago. Entonces ahora ya quedó totalmente aliviado. Habilitado, diríamos. Habilitado para que pase. Y ahora lo que hacemos es cerrar, ¿ven? Ahí está eso que abrimos oportunamente y luego queda cerrado con esos clips. Ahí están los clips que veíamos recién en el gráfico. Doctor, ¿y cuánto duró esta operación? Y una hora y diez, una hora y cuarto. Si quiere se puede volver a sentar así. Para que se ponga más cómodo. Una hora diez, una hora y cuarto. Y ahora la niña, esto ocurrió el viernes de la semana anterior. Tal cual. Y ahora la niña, ¿cómo está? No, está en su casa. Ella se fue de alta muy bien y está en los controles. Ahora el miércoles próximo le tocan los controles con todo el equipo. Así que está muy bien realmente. Estamos muy contentos por todo lo que... Porque todo el equipo, en realidad todo el hospital se movió para producir este efecto, ¿no? Claro. ¿Y cuántas personas participaron? Muchas. Servicio de endoscopía, de gastroenterología, cirugía. Bueno, el médico... Y ahí tenemos también un médico chileno que nos hablaba recién. Bueno, ya enseguida lo vamos a volver a ver. Sí, sí, el médico chileno es un amigo de toda la vida. El doctor Arturo Valle, cirujano, endoscopista. Nos formamos en el mismo centro. Él es un poco más joven que yo. Que no se note, doctor. Nos formamos en el mismo centro y él tuvo ese entrenamiento con el médico que ideó esta técnica. Que es un japonés, que es el doctor Inoue. Esto apareció en el 2009. La primer cirugía en un humano fue en el 2009. Y el doctor Arturo Valle estuvo un año en Japón aprendiendo esta técnica. Y luego, bueno, la trajo para esta parte del mundo y poder replicarla y poder aprender de eso. Buenísimo, doctor. Y para cerrar, ¿esto lo van a exponer en algún simposio? Vio que cuando ocurren estas informaciones innovadoras, después uno lo expone, ¿no? Para que sepan otros profesionales del país o del mundo. ¿Qué es lo que se hace acá en Mendoza? Porque es una innovación, una técnica innovadora. Seguro. Sí, habitualmente esto tiene una repercusión científica también, ¿no? Además de la asistencial. Así que sí, seguro con el equipo se va a ir presentando. Y la idea es tratar de que este efecto se multiplique con más pacientes y poder ayudarlos a resolver este problema que, si bien es cierto, no es tan frecuente. Eso es lo que le iba a decir, ¿no? No hay muchos niños que tengan... Es uno por cada 100.000 habitantes esta patología. Entonces, pero bueno, cuando a uno le toca... ¿No hay otro niño con esta patología en el hospital? Hasta ahora no. No. Pero bueno, seguramente que cuando uno empieza a mostrar estas técnicas, muchas veces los pacientes a quien no conocemos se van a otros centros en busca de ayuda. Y por ahí ahora poder ofertarles esto acá en Mendoza creo que va a ser de gran ayuda para ellos. Bueno, buenísimo. Bueno, gracias por este aporte, ¿eh? No, gracias a ustedes por el espacio. Y felicitaciones, doctor. Muy amable. Bueno, ojalá que sigan teniendo Mendoza esta calidad de médico para que puedan solucionar la vida de muchos pacientes. Así que gracias.